Música 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 Hola si el chino gamer y hoy vamos a grabar Chirometry Dash Y bueno chicos si se que no me toca Este nivel el Electro man adventures pero Y hoy tampoco me toca Video pero El club step Que es un demon Que por fin ya me va a tocar un demon Pues prefiero Dejarmelo para mañana Y ya mañana pues Hacer eso no? Lo de club step y también si es que Me ven con iconos Cambiados como este Y estos Es pues porque ya me los cambie Ya era hora de Hacer un cambio Si bueno chicos vamos con El no Si Si Vamos con los Fails Música 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 Música